Yudita Nori, diputada federal de Morena del Distrito 5, porque ella sí asumió el compromiso de defender lo que tienen que defender. ¿Por qué es importante la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que propone? Muchas gracias, Luis Alberto. Me da mucho gusto saludar a tu auditorio y me da mucho gusto estar aquí. Pues es mi obligación informar a la gente, informar qué es lo que hacemos. Y justamente, si nos vamos a la reforma electoral, la importancia que tiene es que son tres, bueno, varios puntos, pero creo que los dos más importantes es reducir el costo del sistema electoral, reducir el costo de las elecciones porque tenemos un sistema electoral de los más caros del mundo, más caros que el de Estados Unidos, más caros que el de Brasil, más caro que el de Rusia, más caro que el de Francia, en fin, probablemente es el más caro del mundo. Y no tiene por qué ser así en un país donde tenemos tantas necesidades. Y en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, y es la idea de esta transformación, es poner al centro a los más vulnerables para que todos estemos bien. O sea, nos va mejor a todos si la mayor parte de la gente está bien. Entonces, es reducir el costo, por supuesto que sea más participativa, que haya mucho más participación de la gente. Aquí quiero decir, y creo que me da gusto que tantas mujeres se hayan manifestado, hemos logrado mucho y muchas mujeres han trabajado desde hace muchos años, y se ha logrado mucho, y qué bueno que las mujeres estamos participando. Pienso que tal vez no tienen toda la información, y sí, aunque nosotros hemos estado en algunos medios, hemos hecho asambleas informativas, hicimos una en la Plaza Emiliana de Subeldía, por cierto, hicimos en el auditorio de la Universidad del Centro de las Artes, y estamos dispuestas, al menos yo estoy dispuesta, y todos los diputados federales, de hablar, porque cada uno ha hecho asambleas informativas. Como debe de ser, por eso te felicito que tú sigues la cara y que honres a la defensa, presidente, se puede estar o no de acuerdo, pero se trata de dar la cara, si no, pues le metes duda a ese movimiento. Perfecto. ¿Qué otros puntos positivos tiene la reforma del presidente? Bueno, además de reducir el gasto, precisamente no desaparece el INE, o sea, es nada más una transformación justamente para adecuarlo a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un punto donde la gente está queriendo participar más, y se transformaría en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, ¿no? Pero bueno, justamente los cambios es para darle, reforzarlo, para que haya mayor participación de la gente, reducir la votación, o sea, reducir al 30% para que sea vinculatorio de lo que quiera la gente. Lo vimos, por ejemplo, puede ser una ratificación o revocación de mandato, pero puede ser alguna inquietud muy fuerte que tengamos en la población mexicana y que queramos saber qué pensamos o qué decidimos, ¿no? Si queremos decidir por algo, es que no sea nada más cada tres años que nos pregunten y votar por representantes, sino que si hay algo que nos preocupa, podamos, así como las mujeres que salieron a marchar, hay algo que les preocupa. Si eso es la mayoría, lo vamos a decir, mayor participación. Y actualizar en la parte, ir actualizando a ver qué pasa con lo del voto electrónico, cómo se puede implementar, pero principalmente es reducir los costos. Y hay varios puntos, desde reducir los legisladores, ya sean senadores o diputados, reducir el número de consejeros. Y además, una cuestión muy importante, es que cuando se vaya a hacer la elección de consejeros que van a estar en el Instituto Nacional Electoral y de consultas, si se aprobará esta reforma, sería que se eligieran por la gente, por el pueblo de México. Pero ¿de qué manera? O sea, la propuesta vendría, para el Tribunal Electoral Federal también, vendría del Poder Judicial propuesta de candidatos, vendrían propuesta del Ejecutivo Federal y propuesta del Legislativo, es decir, diputados y senadores. Y de ese conjunto de personas que estarían propuestas para ser los consejeros electorales, de ahí la gente sería quien elegiría a quién le parece mejor para que estén como consejeros. Y se reduciría de 11 a 7 consejeros, se reducirían los legisladores de 500 legisladores a 300 legisladores y legisladoras, de 128 senadores y senadoras a 96. Hay otro punto que sería la parte de los organismos públicos, locales, electorales, que eso sí desaparecería. ¿Por qué? Porque ha aumentado como en un 400% el costo de esos organismos y resulta que es el Tribunal Federal Electoral quien resuelve, por ejemplo, los problemas relativos a cuestiones electorales. Finalmente es el Tribunal Federal y es el INE también quien termina organizando gran parte de las elecciones. Entonces sería también para homologar... Pero lo absorbería, por ejemplo, el día de aquí de Sonora, lo absorbería el INE, por ejemplo. El INE. Lo absorbería. Y sería el INE quien llevaría a cabo las elecciones en todo el país, como lo hace. Pero también... No tendría el control ahí el gobierno, Judith, porque es lo que decimos también, al menos lo que uno teme. ¿No tendría el control el gobierno de un órgano así, tipo un colegio electoral de los ochentas? Sigue. Nos recuerda Bartlett que no quisiéramos volver a que ahora que el gobierno contara las elecciones, también contara los votos. No, 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 no se regresa a gobernación, no. Es un organismo autónomo. ¿Seguiría siendo INE? ¿Seguiría siendo INE? Sigue siendo organismo autónomo, siguen siendo los consejeros. La diferencia es que ahora los consejeros no nos van a elegir los diputados que hay, donde se reparten las cuotas de las diferentes fracciones parlamentarias y quien esté en el gobierno lo controla. No, precisamente es como si nos diéramos un balazo en el pie el gobierno actual, pero lo que no queremos es, lo que queremos es que sea la gente, la mayor participación de la gente, lo que quiere la gente. Entonces, aunque ahorita lo que se hace es proponerlos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, etcétera, se propone a los candidatos y es la Cámara la que decide quién, pero ahora no. O sea, quien va a decidir es la gente, es el pueblo. Entonces, será quien la gente quiera. Y son 300 diputados. No es esa gobernación ni nada por el estilo. Se quitan los plurinominales, adiós a los plurinominales, pero serían diputados de lista, ¿no? Los propone como el partido. Sí, es algo muy interesante y diferente de lo que tenemos ahorita. O sea, no son los plurinominales tal cual los tenemos ahorita, ni son los como tenemos ahorita de representación de mayoría relativa. En realidad es, los partidos se encargan de hacer las listas de los candidatos. Y la gente va a votar tanto por partido como por persona. Entonces, al mismo tiempo se va a estar eligiendo los que la gente piensa que son los mejores para ellos. Entonces, los que tengan mayor votación son los que van a hacer el orden de la lista, lo van a hacer los votantes. Aunque el partido va a organizar sus listas. Y el elector va a votar por la lista, o sea, por el partido y por la persona de la lista que él considera. Y los que tengan mayor votación son los que van a ir quedando en los primeros lugares y así. Bien, pues algo más que deseas agregar, diputada. El tema es muy amplio, esta es una aproximación. Te reitero la felicitación por dar la cara. Se puede o no estar de acuerdo, pero se tiene que debatir. Se tiene que asumir la responsabilidad de lo que uno hace o defiende. Y por eso ustedes, qué bueno que salen y explican. Y qué mal por la llamada sociedad civil que se organiza a tapar calles y no quiere defender una postura. Estamos en contacto, diputada. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y estamos a la orden para toda la información que se requiera. Es nuestra obligación y estamos a disposición. Como debe ser. Excelente, como debe ser. Reitero, qué lamentable que no quieran defender después de tapar calles y de tapar hacer todo algo que está ahí.